... Muy buena noche, momento para las noticias de Granada en TG7, hoy martes 21 de noviembre. Esta mañana se ha llevado a cabo la reunión de la mesa política de seguimiento de los cortes de luz, donde se ha analizado la situación actual y las distintas administraciones. Han realizado sus propuestas. La alcaldesa, las también de Marifrán Carazó, ha insistido en redoblar esfuerzos para ofrecer soluciones a los cortes de luz en el distrito norte ante la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas. Enseguida les contamos más. Y el Partido Socialista ha visitado el barrio de La Chana, donde ha reclamado al Gobierno Popular la licitación de las obras para retirar un muro en la calle Washington Irving, propiciando la continuidad de la vía hasta el Parque de las Alquerías. Y Vox insiste en conocer el estudio informativo de integración del ferrocarril en Granada antes de anunciar un plan para su soterramiento, por lo que ha registrado una pregunta para contestación verbal en el pleno de noviembre, en la que insta a pedir un compromiso del Gobierno central para finalizar este estudio. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo contamos. Al principio, esta mañana, ha tenido lugar la reunión de la Mesa Política de Seguimiento de los Cortes de Luz, donde se ha analizado la situación actual y las administraciones han hecho sus propuestas. María Franca Azó, la alcaldesa de la ciudad, ha insistido en redoblar esfuerzos para ofrecer soluciones a los cortes de luz. La Comisión Interadministrativa de Seguimiento de los Cortes de Luz se ha reunido para abordar la situación actual, especialmente en el Distrito Norte de Granada, con la llegada del invierno y las bajadas de temperaturas que suelen dar lugar a que aumenten estas situaciones. La alcaldesa de Granada, María Franca Razó, solicitó la convocatoria de esta mesa política con la intención de adelantarse y redoblar esfuerzos de cara al invierno, exponiendo que desde el Ayuntamiento de Granada trabajarán con los vecinos para que una vez se detecten estas irregularidades, comunicárselo a la empresa suministradora de forma urgente y pedirles agilidad. Espero dar pasos firmes, seguros, que nos permita mejorar, avanzar y sobre todo proteger a aquellos vecinos del Distrito Norte de Granada que pagan su luz y que sufren esos cortes permanentes, especialmente en la época invernal, cuando se consume más electricidad con motivo del frío. Por tanto, planifiquemos el invierno y lo que deseo es que avancemos y cada uno contribuya en el marco de las competencias que tiene. Desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada han destacado el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mostrando su preocupación por la afectación a la ciudadanía que tienen los enganches ilegales al consumo eléctrico. Solicitar, insisto, el introducimiento de las penas de la tipificación. Tercero, creo que es fundamental un plan de choque con auxilio, en primer lugar, que se pongan por parte de Endesa los técnicos para hacer una visita en toda la zona norte, el auxilio por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo, pues tener mucha concienciación, concienciación de que estamos realizando una actividad que al final, pues, afecta a todo el vecindario, afecta especialmente a toda la zona norte. Aunque el mal endémico del cultivo de marihuana, pues, desgraciadamente, afecta a toda la provincia. En la Diputación han recordado que el área metropolitana de Granada también sufre enganches ilegales al suministro eléctrico que provocan cortes de luz. Por un lado, tenemos ese problema de los enganches ilegales que creo, como ha dicho nuestro delegado del Gobierno, es necesario que se refuercen los procedimientos sancionadores, pero también creo que es necesaria la colaboración de las empresas suministradoras y que se lleven a cabo necesarias inversiones en nuestros pueblos. La subdelegación del Gobierno de España en Granada ha expuesto que la Comisión Técnica para los Cortes de Luz se ha reunido una vez al mes desde hace dos años y medio, habiendo dos reuniones mensuales de cara al verano y a la Navidad. Es la empresa la que nos puede decir que necesita esa colaboración, ese apoyo de la Guardia Civil o la Policía Nacional, en su caso, para poder acompañarlos en sitios, en lugares donde ellos creen que no pueden ir a desenganchar. Nuestro trabajo es, en este caso, atender todos los requerimientos que nos hace la empresa para ver si hay enganches ilegales y, en su caso, que no siempre cultivo de marihuana. Y eso lo atendemos absolutamente todos. El defensor de la ciudadanía de Granada ha destacado algunos avances en los más de 10 años en los que Granada viene sufriendo cortes de luz y ha analizado la situación. Yo apelo al diálogo, a la mediación, para que busquemos entre todos una solución, la empresa que cumpla con su obligación y la Administración, es verdad que el Ayuntamiento no tiene competencias directas en este tema, pero sí, como bien ha dicho la señora alcaldesa, pues le corresponde coordinar porque tiene a los vecinos todo el día quejándose y diciendo que están sin luz. Y ojalá, más pronto que tarde, este problema se haya olvidado. En la celebración de la Mesa Sectorial contra los Cortes de Luz del pasado mes de julio, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, propuso incorporar la innovación en la toma de decisiones de la mano de la Universidad de Granada, del empleo de la inteligencia artificial en aspectos como la detección de los enganches ilegales y la aportación de energía a través de otras tecnologías. Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya han jurado su cargo, también el de transportes y movilidad sostenible, y la alcaldesa ya ha remitido una carta en la que apremia al nuevo ministro Óscar Puente a mantener una reunión para tratar cuestiones urgentes para la ciudad, como las conexiones o el soterramiento de las líneas a su paso por la Chana y la Rosaleda. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tal y como anunció hace unos días, ha pedido por carta al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, una reunión para abordar las conexiones con Granada y el soterramiento de las vías del tren. He remitido al nuevo ministro de Transportes una carta trasladándole la necesidad de tener una reunión cuanto antes y ofrecerle mi colaboración para trabajar de forma conjunta en los proyectos e infraestructuras que son necesarias para el desarrollo y para el impulso de la ciudad de Granada. Desde luego, la mejora de las conexiones de Granada con el resto es un asunto fundamental, así como el proyecto para soterrar la alta velocidad a su entrada en la ciudad de Granada. Carazo subraya la importancia de avanzar en estas líneas de trabajo para concretar soluciones. Le he trasladado también, le he adjuntado, la declaración institucional que fue aprobada por la unanimidad del Pleno celebrado el pasado 28 de julio del primer Pleno organizado y convocado en el Ayuntamiento de Granada para trasladarle el acuerdo institucional que es social, que es político respecto a la mejora de la situación ferroviaria de la ciudad de Granada así como de la necesidad de abordar ese proyecto de soterrar la alta velocidad en nuestra ciudad que ya cuenta con la ayuda y con la voluntad política de la Junta de Andalucía, de su ayuntamiento y donde tiene que sumarse el Estado. Y más cosas, una mesa redonda, la lectura del manifiesto y la actuación de Chonchi Heredia forman parte de los actos programados con motivo del Día Andaluz del Pueblo Gitano con la interpretación del himno gitano, el Yelen Yelen, mañana en la Plaza del Carmen. Presentadas las actividades con motivo del Día Andaluz del Pueblo Gitano organizadas por diversos colectivos como Ana Querando, Secretaria de Ojitano y Romí pertenecientes a la Comisión Drom-Gao-Caló, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento de Granada. Desde los servicios sociales municipales se interviene especialmente en las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente con los niños y mayores. Un ejemplo de ello es el programa Acceder. Tiene como objetivo el conseguir que la población gitana tenga una efectiva incorporación al mundo del empleo, al mundo laboral. La discriminación y la marginación persiste, afectando a muchos aspectos de la vida cotidiana. En este Día Andaluz del Pueblo Gitano debemos renovar nuestro compromiso de trabajar juntos para superar estas barreras y construir una sociedad inclusiva y equitativa. Hoy, 21 de noviembre, se ha llevado a cabo una mesa redonda bajo el título Cogidos de la mano, compartiendo experiencias hacia una universidad inclusiva, impartida por Fernando Macías, profesor de la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Universitaria Gitana, además de jóvenes universitarios gitanos, en el Aula Manjón de la Facultad de Ciencias de la Educación. Una jornada significativa que nos invita a reflexionar sobre la riqueza cultural y la inmensa contribución de la comunidad gitana. Este día no solo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la historia y la cultura de este pueblo, sino que también nos recuerda la necesidad de fomentar la igualdad, la inclusión y el respeto entre cultura. Las desigualdades y el antigitarismo que seguimos sufriendo, a pesar del tiempo que ha pasado y lo que se ha conseguido en derechos, están reconocidos por estas instituciones que estamos hoy aquí. Y juntas estamos manos a la obra para mejorar las políticas públicas que nos afectan, para evitar las injusticias y para desactivar los discursos racistas que nos culpan de nuestra pobreza. Para mañana miércoles 22 de noviembre se llevarán a cabo los actos conmemorativos, con la lectura del manifiesto a cargo de jóvenes gitanos y la interpretación del himno gitano Yelem Yelem, a cargo de la cantadora granadina Chonchi Heredia, que también actuará junto al guitarrista Fermín Fernández. Además habrá reparto de plantas aromáticas, todo ello en la Plaza del Carmen a partir de las 11 y media de la mañana. Ayer ya los pudieron ver al inicio de nuestro informativo, pero hoy vamos a escucharlos, explicando sus necesidades y las de sus barrios en el Pleno Infantil de la Ciudad de Granada. Son los niños de nuestra ciudad. La ciudad de Granada celebró ayer su Pleno Infantil, una oportunidad única de conocer las necesidades de los distritos y barrios según los más pequeños. La alcaldesa Marifrán Carazo, acompañada de representantes de PP, PSOE y Vox, escucharon las propuestas vinculadas a la Declaración de los Derechos de los Niños. Educación, Igualdad, Protección, Salud, Mundo Digital, Seguridad o Juego, fueron algunas de las propuestas que hicieron estos jóvenes políticos presididos por su alcaldesa Gabriela. Nosotros creemos que el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes es que nos podemos sentirnos seguros y cómodos en todos los lugares. Para nosotros el derecho a la igualdad es ser respetado sin distinción, tener los mismos derechos, ser razonables, tener las mismas oportunidades, no discriminación, tener el mismo trato, tener los mismos recursos y tener la misma educación. Que la atención a la salud mental que continúe más allá de los 14 años. Que la atención médica sea más rápida y eficaz. Que los talleres y los colegios sean más variados, no solo alcohol y droga. La alcaldesa de Granada escuchó a estos niños vinculados a los centros de día y servicios sociales municipales en un acto que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. En el Ayuntamiento de Granada tenemos tres grupos políticos. Hoy he visto que sois muchos más, porque estáis representados todos los distritos de nuestra ciudad, cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Nos acompañan todos los grupos que tienen representación municipal esta mañana, para que os deis cuenta de la importancia que tiene este pleno infantil. Nos sentimos muy orgullosos, todos los que representamos a los granadinos, de teneros aquí esta tarde. Un acto que podrán ver aquí en TG7, así como en la página oficial de YouTube de nuestro canal. Un pleno que podrán ver el próximo sábado aquí en la tele pública de Granada, y también en nuestro canal oficial de YouTube. Ahí estará para siempre prácticamente. Vamos con más cuestiones. El Partido Socialista ha visitado el barrio de La Chana, donde ha reclamado al Gobierno Popular la licitación de las obras para retirar un muro en la calle Washington Irving, propiciando la continuidad de la vía hasta el Parque de las Alquerías. El Grupo Municipal Socialista se ha reunido con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de La Chana y su nuevo presidente, Sergio Ruiz Medina. En este encuentro han visitado el entorno de la calle Antonio Gallego Morel y Washington Irving, reclamando al equipo de Gobierno Municipal la continuidad del proyecto de obra para retirar el muro que impide la continuidad de esta última calle hacia la zona de expansión, alrededor del Parque de las Alquerías. Es verdad que más pronto que tarde, así lo que haremos, se soterrará la vía del AVE, se eliminará esta barrera, se buscará la permeabilidad mediante un proyecto que esperemos que sea cofinanciado entre las tres administraciones, como así planteamos, entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, pero está claro que ese proyecto de permeabilidad, esa eliminación de la barrera, de la vía del AVE a su entrada a Granada, por lo menos van a pasar 10 años, 12 años, 15 años, en que se pueda haber culminado ese proyecto tan importante y transformador para nuestra ciudad. En su intervención, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha señalado que si bien el soterramiento debe ser una realidad, el proyecto tardará en desarrollarse, por lo que propone recuperar esta obra que ya estaba en fase de licitación. De hecho, estamos muy ilusionados con el equipo anterior porque ya nos dijeron que eso ya estaba que se iba a hacer y ahora se está planteando no hacerlo. Entonces, creo que ningún vecino de La Chana quiere mantener este muro aquí porque para ir al gimnasio que abrirá, suponemos que pronto, institutos, colegios, supone un riesgo, como podéis ver con el paso del coche, que se eliminaría abriendo mejor las entradas a nuestro barrio. Lo que pedimos es que se cumpla con algo que demandaron los vecinos, que está ya aportado económicamente por parte de los promotores, que se elimine esta barrera, ese muro que está a nuestra espalda de la calle Washington Irby, que se permita la permeabilidad para las familias que están llegando al barrio. Vox, en el Ayuntamiento de Granada, insiste en conocer el estudio informativo de integración del ferrocarril en Granada antes de anunciar un plan para su soterramiento, por lo que ha registrado una pregunta para contestación verbal en el pleno de noviembre en la que insta a pedir un compromiso del Gobierno Central para finalizar este estudio. El grupo municipal de Vox ha afirmado que el Gobierno de España tiene pendiente la finalización del estudio informativo de integración del ferrocarril en Granada, siendo un documento que Vox ha solicitado en varias ocasiones y que debería haber sido presentado antes de los planes del equipo de Gobierno del PP de soterrar las vías en Chana y Rosaleda, según han expuesto. Beatriz Sánchez Agustino, portavoz municipal de Vox, ha registrado una pregunta para contestación verbal en el pleno ordinario de noviembre en la que consulta al equipo de Gobierno del Partido Popular si tiene previsto reclamar al nuevo Gobierno de España, haciendo efectivo el acuerdo plenario de este consistorio en julio de 2023, la conclusión del estudio informativo de integración del ferrocarril en Granada, así como un compromiso de plazo previsto para dicha finalización. Desde el grupo municipal de Vox han expuesto que el Gobierno Central acordó la suspensión temporal del contrato debido a que el Ayuntamiento de Granada ha iniciado los trabajos de modificación del Plan General de Ordenación Urbana y, dada la afectación que sobre la integración del ferrocarril en Granada, tienen los mencionados ejes en estudio, se consideraba conveniente coordinar el desarrollo del estudio informativo con los trabajos relacionados con el PGO. La provincia de Granada se prepara ante cualquier situación propia del invierno. Junta de Andalucía, Gobierno de España y la Diputación Provincial han firmado un convenio de actuación conjunta dentro del plan de emergencias. En breves días se espera el cambio climatológico a la nueva estación invernal y las administraciones se preparan ante cualquier adversidad. Inundaciones, nieve u otros fenómenos meteorológicos precisan de la intervención inmediata y para favorecer las actuaciones se ha firmado un convenio de máxima colaboración entre la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno Central y la Diputación Provincial para afrontar cada administración su aportación para el mantenimiento de carreteras e intervenciones de urgencia. 23 máquinas quitanieve, tenemos la población de casi 4.000 toneladas de fundentes, que es sal, que se distribuye entre 11 centros distribuidos en toda la provincia para actuar. Y luego tenemos la actuación vertebradora del personal. Por un lado hay 160 personas que se dedican directamente a las actuaciones en las carreteras, luego un apoyo, saben ustedes, que el Infoca se ha incorporado dentro del ámbito de las actuaciones que se desarrollan para prevención de riesgos naturales. Ahora asistimos a esta firma donde nosotros, si sucediera algo en una de las carreteras que fuera autonómica o del ámbito local, donde está la Diputación, pues pondríamos al servicio nuestros recursos. En concreto son 54 personas, 9 máquinas quitanieve, 3 centros de conservación con 7 depósitos, con 979 toneladas de furgentes y 50.000 litros de salmuera. Estamos muy satisfechos de haber creado el área de emergencia en la que estamos trabajando y la verdad que muy contentos también viendo como el año que viene vamos a incrementar en 20 bomberos más que van a estar disponibles para trabajar por todos los vecinos de la provincia. Además hemos convocado otras 20 plazas en el presupuesto y vamos a contar con un 50% más de bomberos en la provincia de Granada. Este protocolo de coordinación del Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencias ante el riesgo de inundaciones atenderá las necesidades de toda la provincia granadina poniendo especial atención en lugares y puntos que precisa de una intervención ágil e inmediata. Por ejemplo la carretera de Charcha es una de las que también suele elevar porque está a mucha altitud en el municipio del Valle del Zalabí también tenemos ahí el dispositivo cerca para poder atenderlo y la zona de la Puebla de Don Fadrique, una zona de más interior así como la Alpujara. Ya solo queda que llegue la temporada de lluvias, frío y nieve. Granada está preparada. Pues hablamos de nieve. Sierra Nevada afronta la temporada invernal 2023-2024 con la mayor inversión de su historia, más de 32 millones de euros. Se estrenarán cuatro nuevos remontes, un centro de producción de nieve y 32 cañones se dio a conocer durante la gala del Deporte Blanco de Andalucía. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada afronta la temporada invernal 2023-2024 con la mayor inversión de su historia. Según han expuesto, más de 32 millones de euros para estrenar cuatro remontes nuevos y el centro de producción de nieve, junto a 32 inibadores de última generación, cuatro máquinas pisapistas híbridas, pistas tematizadas y dispositivos especiales para el control de accesos e información de tiempos de espera. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y presidenta de CETURSA Sierra Nevada, Rocío Díaz, ha expuesto que Sierra Nevada es ahora, con ocho máquinas pisapistas híbridas, líder mundial en el uso de máquinas sostenibles para el pisado y mantenimiento de la nieve en el área esquiable, al combinar diésel y electricidad, reduciendo el consumo energético y produciendo un 20% menos de emisiones de CO2. Durante la séptima gala del Deporte Blanco de Andalucía, en la que la comunidad deportiva de Sierra Nevada reconoció a los mejores deportistas de la campaña anterior, se dio a conocer que nuestra estación de esquí podrá estrenar esta temporada un telecabina al Andaluz dos telesquís, el Puente 1 y Puente 2, y una alfombra de iniciación, la Dauro 2, que se estrenarán entre el Puente de la Constitución y la Navidad. El consejero delegado de CETURSA Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, ha afirmado que durante la temporada 2023-2024, la estación implantará un sistema especial de control de accesos, con el fin último de proporcionar información a los usuarios sobre las mejores opciones para acceder o disfrutar de las zonas de esquí. Y el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, Carlos Santandreu, ha detallado el calendario deportivo de la temporada 2023-2024, con más de una treintena de competiciones, entre las que destacan las dos Copas del Mundo de Snowboard Cross, el 2 y 3 de marzo, afirmando que consolida Sierra Nevada como sede habitual del circuito mundial de esta disciplina. En la Gala de los Deportes de Invierno de Andalucía, se galardonó a Audrey Pascual, de esquí adaptado, como mejor deportista de la temporada pasada. Al entrenador José Luis Alejo, por su contribución a los éxitos deportivos con una de las mejores esquiadoras del circuito blanco, la suiza Lara Gutt. A María Ordóñez, como la mejor promesa nacional de esquí de montaña. Y a la Ultrasierra Nevada, que celebra en 2024 su décimo aniversario. Pues venimos de la nieve, de la sierra y del fresquito, como están viendo, 3 de mínima, bajan las temperaturas y ya tenemos el primer grado negativo en Baza, aunque habrá sol en toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la previsión del tiempo de los últimos días con cielos despejados o poco nubosos en la provincia de Granada. Las temperaturas irán en descenso con un grado negativo en Baza, seguido de 3 grados en la capital de la provincia. La máxima la registrará Motril con 20 grados. Los vientos soplarán variables flojos, principalmente en el litoral granadino. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que enseguida llega Pedro Lara con Deportes 7 y a partir de las 11 de la noche, Raquel Romero estará hablando con el asociacionismo granadino, con personas que tienen cosas interesantes que decir aquí en el Diván, en nuestro programa de entrevistas. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Muy buena noche, hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.